Música 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 Buenos días, hace mucho sol Vos tenés aquí tus lentes Ay si porfa Buenos días cariños y cariños, bienvenidos al Vlogs Pedida Nunca se que numero es Pero bueno, ya se esta acabando el 2015 Oh no Hacer compras post navideñas Post navideñas Que vamos a comprar Unos zapatos Este Zapatos Zapatos Creo que vamos a comprar franitas también Ay si, nos vamos a meter alguna vez Creo que ya vino mi papá Y también vamos a aprovechar para ir al cine Si, vamos a ver Star Wars Star Wars la numero 6 Número 7 No es Star Wars Y bueno vamos a pasar un día relajado Tranquilo Compartiendo con el suegrito Relajado Y gracias a Dios la mamá esa amaneció mejor Mucho mejor Y al semblante le cambio mucho Ahora si, ahora si viene Ahora si, o sea que voy abriendo Si Y bueno, todo bien Vamos a pasar un día tranquilo, espero que nos acompañen Si Que podamos grabar tranquilo esto Creo que está Estamos en tranqui y acabo de ver esta pantineta Y me encanta Para la cámara Pero miren el precio Casi 10.000 bolos No se, no se que hacer con mi vida Jue puta muñeco me asusto ¿No vas a estar aquí? Si grabé un poquito Compramos unos juguetes Pero ahorita se los voy a mostrar Vamos a ir a casa de las nenas a llevárselo ¿Dónde estamos? En casa de las nenas ¿Para qué? Porque vino de Willy Vieron Navidad Asesorado Esa es la persona de los cháveres Eh, pero no nos asesoramos Si estaban aquí los puñateros ¿Tienes que estar? No, sí Se van a salir medias de imagen No Pues, y sigue Carlos Ambiá tiene barriga Santa Clara Si Y ahora ¿Quién me da un huevo frito? Quiero un huevo frito Con pan Huevo frito con pan Con pan Con pan Con pan Ay, qué rico el helado Esta muñeca tan fea Ahí estaba, ahí estaba Ahí está haciendo Quiero un huevo frito con pan Con pan Con pan Con pan Con pan Con pan Gracias Mmm, qué rico Con pan Con pan Con pan Con pan Con pan Adiós Hola Hicimos la cola Pero no conseguimos entradas para Star Wars Entonces vamos a ver Peanuts O sea, Snoopy Y el hija está intentando abrir un juguito Y el hija está intentando abrir un juguito ¿Verdad amor? ¿Viva la vivenza latinoamericana? Sí Estoy un poquito triste ¿Por qué? Porque yo quería ver esta Lo siento, mi amor Llegamos muy tarde Estamos en el cine, no se ve nada No han puesto los trailers Y vinimos a ver Snoopy Con las patufas Bebé ¿Estás gustinado? No Ya se te quito Mi amor Salimos Y de verdad que es temprano O sea, son como las 8 y media Pero salimos de un cuarto para las 8 de la película Miren, está todo cerrado Y vacío Y solo Es creepy, ¿verdad? Ay, entonces está recogiendo temprano Súper temprano Estamos esperando a mi papá que nos van a gustar Súper temprano Y de verdad No 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 Llegamos Y se quedó dormido Bebé No No Te amo Hi Precio ¿Pisos? ¡Giño! ¡HELO! Me vine a la sala Por dos cosas, número uno, el día se quedó dormido y no lo pienso despertar Porque nos acostamos muy tarde viendo George Harris Y nos paramos temprano porque fuimos a buscar algunos regalos Mi papá quería que lo acompañara para orientarlo y asesorarlo con qué comprarle a las bebés Y creo que sí se los mostré, creo que lo grabé de todo Y también porque, bueno, de allí fuimos a casa de mis sobrinas, estuvimos jugando con ellas, fuimos al cine Realmente no nos dio chance de comer lo que comió fue cotufas y esas chucherías que uno compra para ir al cine Entonces, bueno, el caso es que está dormido, no lo quiero despertar y porque les quiero mostrar Esto sí, son partes de mis regalos de Navidad Unas cositas bastante simples Ya les había mostrado las cositas para el pelo y el regalito pequeñito donde estaban las gomitas Y un collar súper hermoso Que por cierto No sé por qué lo dejé aquí botado Con el collar que tenía ayer, por cierto Una pregunta, a mí me encantan las piedras semipreciosas O sea, por ejemplo, esto que son ágatas, cuarzos y todo ese tipo de cosas Y tengo el regalo aquí, las gomitas ya me las comí Y como hubo luna llena, cuando hay luna llena a mí me encanta ponerlas al, sabes, en una ventana, en un plato Todos mis cristalitos para como que se bañen con la luz de la luna Dicen que es buenísimo para limpiarlos energéticamente Entonces si no sabían eso y tienen cuarzos y ese tipo de cosas Les recomiendo hacer eso porque dicen que es la mejor manera de limpiarlos Y creo que también con agua con sal Pero por ejemplo, esto yo no lo que es metálico, yo no lo puedo meter en agua con sal Porque se me puede dañar, se me puede oxidar, etc Entonces, pero no estoy segura Les voy a preguntar a mi mamá si es agua con sal como tal El caso es que esto está hermosísimo Es prácticamente un choker Ahorita me lo pongo y se los muestro mejor Y les voy a mostrar lo que hay en esta bolsita Fuimos a Traki y bueno En el sitio como es el cinema Y había, miren, me enamoré de estos cuadernitos Son de una unidad Y me encantan porque las hojas son ponchadas Entonces está genial para mi carpeta de la universidad Y eso, porque creo que estos los voy a usar para cualquier otra cosa Porque de verdad estoy, o sea, enamorada En serio me enamoré Y bueno, compré este que es así Que no es de, ¿cómo se llama esto? O sea que no, 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 no Que no tiene arito eso, que no es de espiral como este Y bueno, compré Ropa interior Compré mi pantalética roja Dígame, entre sus tradiciones tiene que estar lo de la ropa interior Generalmente amarilla para el dinero y la buena suerte Y roja para el amor Entonces ya yo tengo un amor en mi vida Pero me encanta Desde esa, yo creo que Desde esa vez prefiero roja que amarilla Y, o sea, ¿sabes? Desde que tengo novio Y bueno Para que siga la pasión y la cosa Miren esto Esto fue una súper oferta Son como unas converse Esto, corte bajo O sea, no son converse Claramente son estas marcas así raras Y miren el precio Me pareció que estaban súper económicas 4.000 bolívares Estuve viendo otras zapaticas Pero estaban muy caros 9.000, 7.000, 6.000 bolos Unas que parecían como las Tom Me encantaban porque eran de un color Amarillo chillón Ese neón que a mí me encanta Pero, oh, me parece muy caro Gomita Y por último Estas dos franelitas de ovejita Porque amo ovejita Una blanca Y una verde Y esta verde Al igual que una rosada La pienso mandar a estampar Con ciertos loguitos Y bueno, esto es todo Les voy a dejar este video hasta aquí Muchas gracias por acompañarnos Un día más Ya hoy de verdad me siento mucho mejor Con respecto a mi estómago Y anímicamente Porque fue como No tenía ganas de editar No tenía ganas de hacer mucho Y estaba un poco grinch Pero era por esta cuestión de Odio enfermarme Y más en estas fechas Y más del estómago, ¿sabes? Pero bueno Siento que fue como una alerta En el sentido de Tom, tienes que cuidar lo que comes Cuéntenme en los comentarios Si quisieran un video Aunque no sé No sé No creo que hagan un video Sobre mis regalos de diciembre Porque no son gran cosa Pero bueno Quizás un haul Más adelante Nos vemos En la próxima Bye Mañana Y se me olvidó comentarles También de estos borradores Que los amo Porque son los mejores borradores El borrador lata Es lo mejor Y estos lápices Me parecieron súper hermosos Yo que amo escribir ¿Sí? No importa qué tan Fashion geeks Te hace Y qué tan tecnológica Yo amo escribir Me encanta Fue Gracias.